Mi nombre es Noemí Sarisky, yo soy ingeniera química, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento soy profesor emérito y también investigador superior del CONICET, con lugar de trabajo en el CITCA, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. He trabajado siempre en la aplicación de los conceptos de la ingeniería química en áreas tales como alimentos, medio ambiente, trabajo en modelado de transferencia de energía y materia, en biopolímeros. Y la verdad es que la ingeniería química es una disciplina multidisciplinaria muy apasionante, en la que he tenido el gusto recientemente de ser presidente del Comité Científico del onceavo Congreso Mundial de Ingeniería Química, que se hizo por primera vez en Argentina. Y la verdad que ha sido un orgullo poder representar o tener ese papel. Con respecto a la influencia de la Universidad de La Plata en mi carrera, puedo decir que, además de ser egresada acá, desarrollé toda mi actividad profesional, investigación, docencia, grado y posgrado en esta universidad, a la que agradezco todo el apoyo que me han dado durante todo el tiempo y que actualmente sigo trabajando en ella con mucho orgullo porque considero que es una excelente universidad dentro de Argentina.